Este 28 de septiembre se llevó a cabo en la Casa de la Cultura Jurídica de Chihuahua la presentación de la campaña denominada Para que un día no tengamos que ser defensoras y defensores de derechos humanos que realiza la Comisión Nacional de Derechos Humanos. La campaña busca sensibilizar a la sociedad civil y a las autoridades en la materia a fin de crear estrategias y mecanismos adecuados de promoción, protección y garantía de las personas defensoras de derechos humanos, según lo dio a conocer el quinto visitador general de la CNDH, Edgar Corzo Sosa. El presidente de la CNDH Chihuahua, José Luis Armendariz González, agradeció a la Comisión Nacional haber aceptado presentar esta campaña dentro de la clausura del taller ofrecido por el organismo estatal, precisamente dirigido a personas defensoras y defensores de derechos humanos. En el evento se presentaron spots de radio y televisión alusivos a la no discriminación, igualdad de género, protección a periodistas y combate a la tortura, así como algunos carteles que componen la campaña, los cuales se encuentran alojados en el sitio www.defensoresdh.cndh.org.mx. En la presentación de la campaña estuvieron también la directora de la Casa de la Cultura Jurídica en Chihuahua, Nora Marcela López Tapia, del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres Paola Saenz Solís y el capacitador del taller de la CNDH Chihuahua, Saúl Alonso Castañeda, así como las cerca de 70 personas defensoras de derechos humanos que cursaron en el taller. Música 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 Música